Recientemente las autoridades dieron captura aproximadamente a 10 sujetos en Río Negro, los cuales están sindicados de pertenecer a los grupos delincuenciales Los Mesa y Los Pamplona, además de diferentes detenciones por varios delitos. Se han capturado varias personas, se han realizado dos diligencias de allanamiento en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación. Una de las diligencias de allanamiento fue en la vereda Las Cuchillas. En esta diligencia de allanamiento se capturan cuatro integrantes del GDCO del Mesa, entre ellos alias Bombillo, esta persona estaba prófuga de la justicia desde hace aproximadamente dos meses que tenía orden de captura, sicario del GDCO del Mesa, son capturados y puestos a disposición de autoridad competente. De igual manera se lleva otra diligencia de allanamiento en el barrio Alto Bonito del municipio de Río Negro, donde se capturan cinco integrantes del GDCO Los Pamplona. En esta diligencia de allanamiento se obtiene un arma de fuego tipo revólver y abundante estupefaciente listo para ser puesto a disposición de la comunidad consumidora del municipio de Río Negro. También te puedo destacar en este marco de la intervención Oriente, una captura por hurto, una persona que en la urbanización Lotus pretendía hurtarse dos bicicletas de alta gama en horas de la madrugada. Es sorprendido y capturado en flagrancia por unidades del modelo nacional de diligencia comunitaria por cuadrantes de la estación de policía Río Negro, gracias al aviso oportuno de la comunidad. También se destaca una captura por orden judicial por el delito de favorecimiento para homicidio, desaparición en el sector de la Inmaculada. Tenemos otra captura también por orden judicial en el barrio de la Inmaculada, también por el delito de homicidio para cumplir condena. Y también se nos presenta una captura por porte ilegal en el barrio Juan Antonio Murillo. De acuerdo con las autoridades, estas aprehensiones debilitan a las estructuras que delinquen en el territorio y además invitaron a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier comportamiento que vaya en contra de la seguridad de los rionegreros. Se siguen realizando las actividades de control acá en el municipio de Río Negro en el marco de la intervención focalizada acá en el oriente, lo cual pretende disminuir los delitos de impacto que afectan la seguridad ciudadana y la seguridad pública. También aprovechar para invitar a los ciudadanos del municipio a denunciar de manera oportuna cualquier delito de impacto que afecte la seguridad pública o la seguridad ciudadana, ponerlo en conocimiento de manera inmediata para poder actuar de una manera eficaz y eficiente. La línea con la cual se pueden comunicar que es del comandante del distrito de quien les habla es el 320-385-91, 320-385-91, absoluta reserva y cualquier información sirve para que realmente pongamos a disposición a cada una de las personas que quieren desestabilizar la seguridad del municipio. En los operativos fueron incautados estupefacientes, teléfonos celulares, armas traumáticas y de fuego. Finalmente, los detenidos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.